El conflicto Se desató En tiempos invencivos Armas pobinosas En sus carros divinos Dirigen sus naves Hacia la batalla El rugido Espanto A todos los portales La ciudad Acorallada Responde Con sus discos Brillantes Violentos vientos De muertes Desintegran Sus cuerpos La quebla Radiativa De muertes 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 El calor se expande, quemando como viento de sol La tierra de dioses se desata, condenando al mundo Guerra no peor, antes de Cristo El fuego se expandió, arrastrando a la ciudad Lo menos de piedra multiplicada, tendencia de su poder Guerra no peor, antes de Cristo El calor se expandió, en el mundo El calor se expandió, en el mundo El calor se expandió, en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!